Hola chicos, bienvenidos al canal y a un nuevo video antes de empezar con el video les pido por favor que se suscriban y le den un like a este video y a los demás que tengan en el canal lo importante lo importante es que se suscriban por favor así vamos creciendo quería mostrarles en este video como realizar una de las misiones de la temporada de la cual nos dice cae desde una altura de más de 10 pisos sin hacerte daño y en la cual nos aconseja que amortiguemos nuestra caída con agua o con tirolesa y estaba viendo el mapa y no sabía por donde empezar pero ahora podríamos aprovechar lo que es caverna de control ya que tiene ahí para caer en el agua y supongo que son unos 10 metros de 10 pisos de altura más o menos podemos probar ahí o largarnos a calcularle desde el del dirigible hacia el agua para completar esta misión pero podemos hacernos daño creo podremos probar del otro lado este bien de este lado de aquí de este lado ajá podemos tirarnos desde esta torre y listo vamos a probar 1, 2, 3 vamos si misión cumplida señores y señores que tal bueno de esta forma podrán completar una de las misiones de la temporada que es cae desde una altura de más de 10 pisos y amortigua o sea nos decía que caen sin hacernos daño y un consejo era amortiguarla con una tirolesa o este en este caso que probamos con el agua así que bueno en caverna de control en este punto este como lo hicimos recién nos largamos desde ahí arriba y podrán cumplirlo con ese desafío de temporada así que bueno amigos un saludo grande chau chau